Hoy, presenció que los días de viento salen los vendedores de barrilete al borde de la autopista Riccheri. En medio de la autopista Riccheri. No, en medio no, señor. Hacerse la América o la Europa, no sé, su agosto en este caso, con lo último que queda, para vender los barriletes con distintos motivos. Y presenció una escena que hubiera preferido no ver. Ay, Dios. Se voló el tijo. Un padre poniendo condiciones para comprar un barrilete a su hijo, condiciones de uso, de cómo se debe remontar el barrilete, cómo guardarlo. Yo creí que lo instaba a tener un comportamiento digno al precio de un barrilete. Ningún niño quiere un barrilete, le paso el dato. El barrilete es un objeto que sirve para las personas nostálgicas. Claro, solo para agarrar, no para usarlo. Claro, para contar una felicidad que no existió nunca. Nunca. Dime que, mire, voy a decir algo que me va a poner en contra de casi todos mis seguidores. Yo detesto los juegos de mi infancia, los detesto. A ver si me entienden. Sí. Si en mi infancia hubiera habido, hubieran existido las posibilidades que existen hoy para divertirse, para conectarse con gente de todo el mundo, para encontrar las nociones que uno quiera, qué sé yo. Bueno, la diversión que hay hoy, los aparatos para divertirse que hay hoy, yo no hubiera perdido mi tiempo jugando a la bolita, como un gil. La verdad. ¿Qué me viene a decir? La bolita es un juego primitivo, y sé yo, que está dentro de mi corazón, porque forma parte de mi infancia. Como mi padre, como mi abuelo, como la casa donde yo nací, todo eso. Pero, ¿qué duda cabe que son mejores los juegos de ahora? ¿Qué prefiere usted? ¿Jugar con un palo? A ver, ¿hacer en grudo para jugar? En grudo, sí. Hacer un barrilete con el grudo, no remonta, qué sé yo. No me importa, yo lo que quiero no es un barrilete, quiero a mi abuelo que me hacía el barrilete. Claro. Dame a mi abuelo, y el barrilete sabe lo que podés hacer. Sí. ¿Qué me importa? La infancia, como si la infancia fuera eso. La infancia son las personas queridas que se pueden. Totalmente. No los juegos de mierda que se fueron. Exactamente. A ver si nos ponemos en claro, hasta con nuestros sentimientos. ¿Cómo podés hacer una traslación tan torpe, un traslado, un deslizamiento tan torpe de los afectos y de las cosas que verdaderamente importan, para ponerlo en una bolita? Una bolita no vale un pucho de tabaco negro. Pero, lo que vale es la gente que dejamos atrás, los amigos que perdimos, todo eso que no hace falta que yo me extienda en 70 páginas de mala literatura. Pero, ni la bolita, ni el barrilete, ni el barriero, ni nada de eso, vale nada. No vale nada eso, no tiene sentido. O vale lo que vale, pero no más. Está muy bien, está muy bien. Y discúlpeme, no, no, Mario, no, pero aquello era, lo hacíamos con nuestras manos. ¿Qué me importa? Las cosas que yo hago con mis manos, ¿saben lo que son? Una basura, señor. A Dios gracias por venir a escribir este, claro. Muchas veces se usan esas traslaciones que usted dice emocionales, hacia objetos o situaciones, por ejemplo, dice, el olor a las pizzerías, los lugares, o se recuerdan barrios con una nobleza que nunca tuvieron. Algunas cosas sí, han empeorado. En general, la vida mejora. Y algunas cosas, porque hay ciclos desparejos del progreso, de la historia, algunas cosas han empeorado, qué sé yo. El centro de la ciudad de Buenos Aires empeoró. No es que yo diga, ay, qué hermoso que era la calle Corrientes, en el mismo sentido que digo qué hermoso que era el balero. No, era más hermosa porque era linda, era un lugar lindo, objetivamente era más lindo. Ir al centro era un programa posible. Claro, y ahora es una porquería. Eso ocurre con los centros de todas las grandes ciudades. No, pero no son más lugares de esparcimiento, no tienen el uso que tenían donde la gente iba a pasear al centro. No, no en todas las grandes ciudades. No, no en todas. En las latinoamericanas sí. Bueno, a eso me refiero, las megalópolis ocurren en Lima, en San Pablo, en Santiago. Hemos podido disfrutar de algunas viejas ciudades que están pensadas para que justamente se recuerde lo bueno de ese pasado. Sí, pero ciudades que europeas que no fueron tocadas, que el centro quedó siempre centro y no hicieron ni una obra de nada más que interno. Más que una pirámide de vidrio. Sí, más que eso. Bueno, así que, pero vuelva a su relato. No, pero el barrilete del pibe. El barrilete es hermoso. No, no. Ay, ¿cuántos recuerdos? Porque lo haces con tus propias manos. No lo vas a comparar con estos juegos en la Playstation. Por deshumanizados. Están como estupidizados, los chicos mirando una pantalla. Cuando era mucho mejor estar estupidizados... Mirando para arriba. Mirando para arriba, el barrilete. Si le faltaba bueno. O sea, lo del niño es estupidizarse. Después el conqué va variando. El niño no entiende qué es el barrilete hasta que no lo ve remontar. No entiende nada el niño. ¿Y por qué? ¿No se lo puede explicar usted? No, pero es que están expuestos de tal manera ahí al borde de la rueda. Hay muy pocos, no hay gente remontando barrilete por todas partes. Y mejor así. Nadie remonta barrilete. Por eso, es difícil saberlo. Por lo que le acabo de decir. He comprado un ordenador que me ha costado un fotosí y vos remontando barrilete. Sí, podés manejar un avión en cualquier ciudad del mundo y querés remontar esa porquería. Ojo, en la playa vio que hay los parientes lejanos del barrilete, o parientes cercanos, si usted quiere. Como esas avionetas de Telgopor, vio que le venden en la playa. Sí, eso es para novedad o clásico. Sí, por favor. O hay murciélagos, ese tipo de cosas. Ahí lo puede ver un poco más. Siempre hubo, sí. Igual es mucho más difícil en una playa. ¿Siguen habiendo qué barriletes vio? Barriletes bidimensionales, por decirlo así, o tridimensionales. No hay más de esos tridimensionales. ¿Las formas de cajas? No hay más cuáles. Los tridimensionales. Por suerte, porque no sirven. No sirven. Una caja no vuelve. No sirve un cajón, no remonta. Estuvieron muy lindos abajo. ¿Ves cómo tirás? Tienes que soplar el simón para que levanten vuelo. Sí, ahora hay unos más sofisticados de tela de avión. Ah, que vivo. Se llaman aviones, sí. No, no son aviones, señor. De tela de avión y con la cola así, como en tirabuzón y qué sé yo. ¿Usted qué barrilete prefería? No, yo no tenía barrilete. Tuve uno que me regalaron de... Cuéntelo, saque todo lo que tiene adentro. Del zorro, pero ya no los hacíamos con la mano nosotros los barriletes. ¿El qué? Cuando yo era chico ya no se hacían con la mano los barriletes. ¿Con qué los hacían con el pie? No, se compraba. Con la máquina. Se compraba. El tipo que se lo vendía lo hacía con la mano. ¿Con qué se cree que lo hacía? No, pero era súper industrial. ¿Sabe qué era? No hay fábrica de barrilete. No hay fábrica de barrilete. Pero es igual que el de ahora. El tipo lo hace con una bolsa de polietileno que tiene una impresión de un personaje. En mi caso era el zorro. Un personaje de Disney. De Disney, de lo que quieran. Un ejudo de boca. Ah, qué notable. Otro personaje de Disney, sí. Y eso ya viene hecho. ¿Usted lo compra? Sí, ahora sí. Usted lo compra en el once y se lo arma y lo vende ahí. Y este hombre, ¿qué hacía? ¿Pretendía enseñarle al niño a remontar un barrilete? No, le puso tantas condiciones que el niño ya no tenía ganas de nada. Yo le voy a explicar cómo se remonta un barrilete. ¿También me va a enseñar? Sí. ¿Como este padre? Con algunas condiciones. Mirá, la abuela. Vos te pones con el barrilete, con el viento, desde tu espalda. Sí. Tiene que soplar desde tu espalda. Entonces vos corres y el viento va levantando el barrilete y vos... Soltás el hilo. 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 Y el barrilete poco a poco, una vez que agarra un poco de altura, sube. Eso en teoría. Sí. Ahora hay días que no hay viento en el barrilete, por más que vos corras, no sube. No hay manera. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra el ovillo de hilo y se tira por encima de los cables de la luz, particularmente aquellos que crucen la calle. Siempre hay cables de la luz que cruzan la calle. Bueno, tirás el ovillo de hilo por ahí arriba y eso opera un efecto de roldana. Cuando vos tirás el barrilete, en este caso, generalmente está sostenido por un falto o por un comedido, un cuidado, lo que sea, te lo sostiene. Entonces vos salís corriendo y el barrilete sale hacia arriba cuando vos tirás el otro hilo hacia abajo. Claro. Eso, más tu carrera, hace que tenga más posibilidades de subir. Ahora, puede ser que tampoco suba. Que tampoco, y después para recuperar el barrilete vuelve a tirar el ovillo para el otro lado. Señor, tira del hilo, está atado. No, señor, ¿cómo va a recuperarlo? Lo enrolla el cable. Lo remontá, lo remontá. Lo remontá, el barrilete se pone para arriba. Entonces caminas, está siendo para donde vas el cable. Ni a cables, ni a árboles, ni nada, porque si no, el barrilete se te va a... Pero el cable, a ver si entendía, ¿el cable lo enrolló en el cable? No, lo enrolló, lo pasó por arriba. Lo usó de trampolín. Efecto roldar. Ah, bien, 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 ahí sí. Efecto roldar. ¿Cómo funciona una grúa? Usted tira, hay una rueda arriba, y entonces cuando usted tira para abajo uno de los brazos... Sube el otro. ...el otro sube. ¿Cómo levanta la soga al colgar la ropa? Tirando hacia abajo. Sí. Usted tira hacia abajo y el otro costado de la soga sube. Bueno, usted tira hacia abajo y el barrilete sube. Nunca fue a venir a esa mente. Usted no lo va a creer cuando lo vea. No, no sé si me va a divertir, digo. Ah, a ver, a ver. Si quiere divertirse es otra cosa, venga conmigo. No compre conmigo, pero voy a enseñar otra cosa. También es padecido el buen nieto. A veces, prescindiendo del cable de la luz, también puede ponerse a una cierta distancia un comedido, alguien que se lo tenga al barrilete. Siempre conviene tener... Tiene que tener una especie de astucia el tipo para... Usted espera una ráfaga y le dice, largalo. Sí. Hay gente que lo larga antes, el barrilete cae al suelo dando lástima. Y peor, otros que no lo sueltan el barrilete y se quedan con el armazón en la mano y lo rompen. Y sale corriendo, el tipo no lo suelta, ¡prac! Nunca va. Y se terminó, nos quedamos sin pelota. Sí, bueno. En realidad, todo el secreto está en las corrientes de aire caliente. Pero esto sucede 300 metros más arriba de su barrilete. El barrilete que mejor remonta es la bomba, o sea, el más cercano. Bueno, en este caso es un octógono, es el más cercano al círculo. O sea, el que presenta una superficie mayor expuesta al aire. Y hay otros que son muy lindos, pero remontan poco. Sí, como esos de los murciélagos que le digo. Ah, qué sé yo. Yo hacía uno muy lindo que era el barquito, pero remontaba poco porque tenía todo un triángulo que no tenía, el viento pasaba de largo, ahí, señor, necesitabas un ventarrón. Si no sustenta... Bueno, pero el adulto que trata de encargue al hijo, esas supuestas habilidades de niño perfecto. Un niño perfecto era en mis tiempos el tipo que enfocaba a todas a lo alero, que hacía barriletes perfectos, que jugaba a la bolita como un campeón, que tenía un trompo insuperable, etc. Bueno, y los padres quieren que su hijo sea eso. Claro, y le enseñan con detalle. Vio también en el andar, para andar en bicicleta. Ah, muy difícil, ¿no? No, no, no es difícil, pero... Yo no sé, sí. No tiene que abundar en explicaciones teóricas previas. No, no, ya expliquemos, ya explicamos aquí que hay que sostenerlo al niño. Lo sostiene de atrás. De atrás, y en un momento lo larga. Como en la vida. Como en la vida. Sí. Bueno, sí, pero... Cuando el niño se va a hacerlo como en la bicicleta, le grita, como en la vida, Nabue. Sí, blum. Chau, la abuela. A la zanja. Usted... Volví, la abuela, sí. Hay que saber cuál es el momento, porque para acompañar la carrera también hay que tener ansiosos, lo suelta demasiado pronto al niño. Y el padre sobreprotector no lo suelta nunca. Y yo he visto personas de 20, 25 años, andando en bicicleta por la General Paz con el padre atrás. Sosteniendo, caminando ligero así. Un pobre hombre largando los bofes, ya mayor, claro. Ahora, un atleta, porque hay que correr atrás sosteniendo y en una posición que nunca es cómoda. No, nunca es cómoda. Un padre sosteniendo el asiento de su hijo nunca está cómodo. Y no, es la cintura. Y lo peor es que el hijo lo desprecia. Pero claro, naturalmente, el hijo lo desprecia. Usted dice por qué le da... Porque es el padre, ¿cómo puede decirse? No, bueno, señor. Primero porque es el padre, después porque no lo suelta, ya está. Y después porque es el dedo que está señalando su ineptitud. Ahí está. Me tienen que sostener. Sí. Y el padre es la comprobación de su ineficacia. Pero peor es tener rueditas, ¿eh? ¿El padre? No, señor. Las rueditas, Dios, que se le ponen a los costados. Una ruedita es menos. No, no, no es menos. Es peor, es peor. Sí, inclusive es más. Es más. Igual no aconsejan, vio, ponerle rueditas. ¿Por qué? No sé, los psicólogos dicen que no. ¿Los psicólogos andan en bicicletas? No saben andar ellos en bicicletas. Hay algunos corredores de bicicletas que andan todavía con rueditas, se han visto en las Olimpíadas. Pero no, ¿o qué? Sí, sí. Es como el doping eso. O nadadores que no hacen pie y se asustan. No, todo lleva su periodo de aprendizaje como cualquier cosa, señor. Uno se tiene que adaptar. ¿Para qué? ¿Usted nació sabiendo todo? Casi todo para lo que aprendí. Sí, casi todo. No, uno va aprendiendo. No aprendí mucho más. No. Va aprendiendo algunas habilidades. Por ejemplo, le enseñaron a tirar tiros libres, por ejemplo, en el fútbol. Vio que hay muchos padres que le explican a sus hijos, dicen, no, el tiro libre. No, Nahuel. Los padres que explican a sus hijos cómo patear tiros libres, no saben ellos mismos patear tiros libres. No. Y habría que encarcelarlos. Salvo alguno. Sí. No, pero también uno puede saber, a veces uno puede saber la teoría y no le sale. No hay teoría de eso. Sí, sí que hay teoría de eso. No, no, es solo práctica. No hay teoría. Disculpenme. No, pero a uno no le sale. ¿Qué teoría vas a saber cómo se patea un tiro libre? No, yo sé que se puede tirar con vado así, pararte así. Ahora, de ahí a que me salga, es otro caso. Por eso luego no existe teoría. Uno dice, qué bien está pateado ese penal. Yo no lo puedo patear así. No, bueno, pero eso no es saber cómo se patea. No, claro. Pero le puede transmitir, le decís, tomá menos carrera. Lo que hay es práctica, es cómo le pegás. Pero no hay una teoría. Mire, resulta. Una teoría sería, cuando a la pelota se le pega un golpe en determinado lugar, entonces... Haciendo que gire tantas veces por segundo. Nadie tiene esa teoría. Nadie. Nadie tiene esa teoría. Pero bueno, no importa. A los padres debería prohibírsele toda clase de... No, señor, también es padre. Pero eso está en la escuela, señor. Pero a la escuela no le va a decir nada para... Hay que sacarle al niño a los dos días de nacido... Separarlo. ...como en Esparta. Sí, señor. Ahí está. Y entregárselo al Estado Nacional, y basta de padres permisivos, eh... Y con 300 kilos para hacer todos los persos, loco. Ya está. Y no, pero señor... Y más todavía los tíos. Los tíos son del señor... Los tíos que son como una caricatura de los padres. Sí. Una caricatura viciosa de los padres. Claro, claro. Sí, son una versión patética del padre. Entonces, les enseñan cosas inútiles. Los consienten. Pero también para transgredir al padre. Bueno, creen que la transgresión pasa per se... Una... Una cualidad, una virtud. Una cualidad, sí. ¿Vio alguna tía que no va a ver en exceso? Lo peor es que lo que le enseñan como transgresiones no son tal. No, claro, bien. Son las que Occidente permite como transgresión. O sea, claro, bromas inocuas. O sea, que son las que sostienen el poder de Occidente. Las supuestas transgresiones que no son tales. Pero... Discúlpeme. Sí, sí. No hay modo de... Deme nomás un barrilete. Sí, sí. Lleve este que... ¿Qué otros juegos hay para los niños así no divertidos? De ahora, dice. No, de ahora no. De antes. Digo, de siempre. ¿Qué es la cosa menos divertida que se le puede regalar a un niño? Yo tuve... Un yo-yo, por ejemplo. Ah, el yo-yo. Que es bastante pavo, ¿no? Digo mío, sí. Pero un pariente del yo-yo era el boing-boing. Que fue un juguete... Un avión doble. Un boing-boing. Dos aviones. Dos aviones. Tuvo un breve apogeo que se juega de a dos. Que justo aprovechó usted para ser niño. Sí, sí, sí. Qué suerte la mía. Que consistía en dos sogas paralelas. Sí. Con manijas, con agarraduras de un lado y se juega de a dos. De un lado y del otro. Y en el medio uno abría los brazos y el otro tenía que cerrar para que una pelota de rugby agujereada... Ay, Dios mío. Que estaba enhebrada en estas dos cuerdas... Ya me fui. Rescindábamos de eso. Ya me fui. Era empujada de un lado al otro. El yo-yo. Y usted estaba un largo rato con eso. ¿Vio que hay gente que era campeón mundial de yo-yo? Hay que tener cara. Había campeones mundiales de yo-yo. Adultos. El yo-yo Russell. El yo-yo Russell como de Bertrand Russell. Claro, exactamente. Paseando el perrito. Paseando el perrito era una prueba. Sí. El distraído era otra... No, no, el dormilón. El dormilón. Las 14 provincias. No, ese era... No, ese se... La vuelta al mundo era... Era aburridísimo el yo-yo. Mucho peor, mucho más aburrido que el valero. Sí. El valero era aburrido para los giles como uno que no lo embocaban nunca. Claro. Pero cuando uno era muy bueno, podía ser. No creo que ninguna mujer se enamorara de alguien por su eficacia en el valero. ¿Por qué se yo asustió? Infalible en el valero. Sí. Puede comenzar una milonga. Infalible en el valero. Nunca. Bueno. No me obligué a eso. No, no. Bueno, esos juegos de destreza... ¿Usted tuvo carrito a rulemanes y esas cosas? Sí, sí, sí. Señor. Pero hay que tener una pendiente ahí mejor. No, no. Hay que tener una pendiente que empuje. No es necesario. Un tipo que te empuja. Se llama inercia y funciona fantástico. Bueno, si eso... Se necesita el asfalto. Sí. No andas en las calles de tierra ni en el empedrado. Es una cosa. Bueno, no importa. Sí, no, pero hoy de eso no hay. ¿Qué juguetes les compra? No, ahora los chicos quieren la pelota, la clásica pelota de fútbol. Es un poco roñoso, la verdad. Y después de... Salta. Suerte que no me tocó un padre como barro. Como barro, claro. Escúcheme. ¿Para qué querés otra cosa? Le digo. Para jugar. Ah, para jugar. Le dice a su hijo atado al pie de la cama. Comiendo un vendrugo de poca. Con sus andrajos sucios y siéntate. Con sus harapos. El niño Montecristo. No, y después tiene, bueno, todos los juegos de las consolas. Consuelas. No, de las consolas. De... Que ahí juegan a todo. ¿Con quién no le permite jugar a su hijo? Muy bien, ahí está. Siempre hay algo que hay que prohibirle al hijo y ponerlo arriba del ropero para que no lo agarre. Y que... Es demasiado caro que se lo compras, pero no se lo dejas usar. Por ejemplo, el Scalectric. Te compro el Scalectric, pero lo tengo arriba del ropero y te lo dejo sacar una vez cada tanto que esté yo. Cuando yo quiero jugar. Sí, y que no anda. Me voy a agarrar los autos y los arrastrás por el piso. Le hace sacar chispa. Ah, bueno, todos los juegos de... Hay juegos de ciencia, que para armar cosas, hacer experimentos. La bomba, todo química. Sí. De química y también hay... Que viene con azufre, potasio... Y nada más, sí. Y nada más. Y eso, bueno, entonces le dicen, no, eso con un mayor... Claro. El microscopio. ¿Qué tienen? El microscopio. Después le dicen, te compras el microscopio y no lo usas nunca. Claro. ¿Por qué no te vas a tu cuarto? Siento que lo normal es usar siempre el microscopio. Yo, por ejemplo, no pasa un día sin que... Yo me escribí. ...te lo limbo al lado de la cama, el microscopio. Me levanto a la noche, miro unos microbios y sigo durmiendo. Y aquí me ves. ¿Quién no usa el microscopio todo el tiempo? Sí, claro. Cuando viene mi novia, nos turnamos para mirar. Y a veces nos peleamos. Dale, che, dejame un poco a mí. Correte, no, no, quedate. Guarda, guarda, un paramecio. No lo usas nunca, lo tenés ahí guardado. Igual que tu padre. Estás pabeando todo el día. Igual que tu padre. Entonces, eso es algo que... ¿A qué se refiere? Al microscopio. Al microscopio. O al juego de química. Al juego de química también, pero se aburren rápido los chicos. Sí, de todo. El microscopio, un augeado. Sí. Del juego de química, ni abren la caja. Una explosión. No, abren cuando ven que son todos los tubitos y dicen... Hay que leer. ¿Rompecabezas usted lo vio a su hijo? Es frustrante. No, rompecabezas veo que hay muy buenos rompecabezas. Oh, sí. Sí, buenísimo. Sí, la masa. Y uno los vio todos. Sí, sí. Pero hay algunos más complejos, de muchos, miles de piezas. ¿Usted era de los que armaba rompecabezas? Usted seguro que no armaba rompecabezas. No sé si son más complejos. Son más vastos. Son más grandes. No, pero algunos son más complejos. Pero está bien, admitamos. Sí, el tamaño... Esa manera de ver la complejidad. No, no, pero son más complejos también, porque componen una imagen que es muy parecida a muchos sectores. Sí, claro, hacen trampa. Sí, sí. Porque no... Con agua. No tienen valor sin ectóxico las piezas. Entonces bien pueden... Usted se equivoca. Dice, este debe ser el pie del tipo. Es angustia. Sí. Y no era el pie. No. Y así uno fracasa y fracasa y se va acostumbrando al estudio. No, señor. El rompecabezas más difícil es el de la catarata del Iguazú. Ah, ¿sí? Sí. ¿Es un rompecabezas? Hay un rompecabezas. Claro, porque es todo igual. Son todos gotas. La garganta del diablo. Todo agua. Ah. ¿En serio? ¿Dónde lo venden? En igual. ¿Cuántas piezas tienen? Cinco mil. ¿Cinco mil? Cinco mil piezas. Oh. El grande, ¿eh? Y si es todo igual, lo ponés. Yo prefería la que no jugar que eran dos piezas. Claro. Los juegos de encastre. Bueno, los juegos de encastre ya son previos. Sí, sí. Ah. Sí, señor. Eso es previo al rompecabezas. Ah. Y después está lo que siempre... Los juegos de castrado. Claro. Por eso. Los juegos de los eulucos. Lo que es siempre frustrante es el juego de magia. Ah, sí. Pobre niño. Que viene con unos trucos... Pobre niño. Muy primarios. Unos trucos muy primarios. Ay, mirá. No llueve. No llueve. Una lástima ver un niño con esa varita mágica. Y la tía diciendo... No funciona, se rompe. Qué bien, qué bien. No convence a nadie. Ese vaso que hay, que tiene un doble fondo tan... Luis Piedraíta estará con nosotros en España, un gran mago. Sí, señor mago. Y también un gran humorista y escritor. Estará con nosotros formando parte del panel. Pero Piedraíta nos hace trucos. Él no hace trucos. Él es mago en serio. Es mago en serio. No, señor. Él me explicó. Me explica un truco. No, ¿cómo truco? Es truco tonto. Yo cuando voy a aparecer una moneda, me dicen... Pues que soy mago. Aparece, vamos. No, no, señor. El conejo este, ¿de dónde salió? Pues de la nada. No, de la nada. Pero... De la nada. Soy mago. Soy mago. Y termina con desprecio. Hombre, mago. No se entiende la palabra. ¿Usted le cree a Piedraíta? Claro que sí. Él mismo me lo ha dicho en la cara. No, señor. Sí, nosotros lo vimos con nuestros propios... Sí, sí. A mí me sacó un as de basto. Me lo sacó de acá, de la oreja me lo sacó. Y nos ganó. Y yo lo vi. Bueno, y usted... Con mi propia oreja. Sí. ¿Y por dónde le entró? Eso es lo que no me dicen. Ah, bueno. Estuvo ahí siempre, me dicen. Sí, sí, claro. Estaba ahí desde tu nacimiento esperándome. ¿Qué cosa? La naturaleza tiene esas maravillas. No, señor. Los trucos de magia. Yo he nacido con un as de basto en la oreja. Solo esperaba la llegada a mi vida de Luis Piedraíta. Claro. Pero no hubiera sido un pato de costo. De no ser por él, todavía estaría con un as de basto en la oreja. Como tantos de nosotros. No, señor. Los trucos vio que también se compran, se venden. Es una mercancía. Venía a comprar un truco. Bueno. Truco de qué, de animales, con naipes. No sé, truco. ¿De animales cómo sería? De animales hacer aparecer criaturas. Ahí está. Quiero hacer aparecer criaturas. ¿Qué tal un erizo? ¿Perdón? ¿Un erizo? No. Porque veo que está de moda ahora el erizo. Sí, está de moda. ¿Al dónde? ¿En qué sentido? Entre los magos aparece la iguana. Yo nunca he visto un mago con un erizo en ninguna parte. Y menos sacar un erizo de la oreja de una dama. Porque ahí sí que no le creo. No, ya. Usted dirá lo que quiera, pero si yo tengo un erizo en la oreja, le juro que me doy cuenta. No así unas de basto. No se usa ya tanto la paloma. Bueno, no, otro animal. Por ejemplo, un conejo. Ahí está. Conejo. No, no, no llame a los conejos. Bueno. ¿Qué animal le sabe hacer aparecer usted? Un castor. Yo le puedo hacer aparecer. El truco es el mismo. ¿Vale lo mismo? Ante mi novia, por ejemplo. No consigo conmover a mi novia. Ahí está. Bueno. Con ningún concepto. ¿Y no la quiere cortar por la mitad? Sí. ¿Novia? Varias veces. Muchas veces. No, señor, me refiero. Se lo dije cuando la conocí. ¿Cortarla de qué manera? De este... Transversal. Vamos. Transversalmente, señor. Bien. Con un serrucho. Sí, señor, ya sabemos. Es el clásico. ¿Y dónde está el truco? Bueno, el truco. Eso no es magia, simple. Eso es asesinato, señor. No, nosotros le vendemos la caja para el truco y todo eso. Véndame la novia ya que está. Bueno, señor, mire. No me conmueven su juego, sus magos, sus circos. Todo eso es someter a la infancia a una felicidad que la infancia no necesita. Justamente. ¿Y qué es ficticia? Le construyen una felicidad al niño y después le obligan a ejercerla. Por ejemplo, lo suben a patadas en los talones en esos camiones disfrazados de lanchas o de trencitos que andan tocando la corneta por la calle que está viendo. Eso no puede hacer la felicidad de nadie, y menos de un niño. Es una persona que enseguida se da cuenta cuando es feliz y cuando no lo es. Pero si lo convence de eso, el resto de su vida va a pensar que la felicidad es eso y así lo va a ir. Después va a añorar aquel sufrimiento enmascarado por un nombre, felicidad. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos espinosos asuntos, como el erizo, por ejemplo. Yo no me.